Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Y ahora sí, ahora sí, llegó el rico vacío ¿Y dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? ¿Y dónde está la machita más chelera? ¡Vamos todos a bailar! ¡Cantar y brindar! ¡Con nuestra chelita bonita! ¡Aide! ¡Aide Céspedes! ¡Y los bomboncitos del Perú! ¡Claro! ¡Ahora viene tu chinita bonita! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto sí me gusta! Dices que me quieres, dices que me amas Mentira, mentira, por las curas es, por la hueva es Dices que me quieres, dices que me amas Mentira, 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 por las curas es, por la hueva es Tus actitudes están matando este cariño que yo te tengo Por orgulloso estás perdiendo este amor que yo te tengo Por orgulloso estás perdiendo este amor que yo te tengo Sabes, ya estoy cansada, que me digas, te quiero, te amo Solo son palabras, por las curas es, por la hueva es Amor verdadero, el amor sincero, no se pide colisiones, por las puntas es, por la hueva es Amor verdadero, el amor sincero, no se pide colisiones, por las puntas es, por la hueva es Tus actitudes están matando este cariño que yo te tengo Por orgulloso estás perdiendo este amor que yo te tengo Tus actitudes están matando este cariño que yo te tengo Tus actitudes están matando este cariño que yo te tengo Por orgulloso estás perdiendo este amor que yo te tengo Esta aquí Perú da la oportunidad pues a los jóvenes artistas y tales así que hay deséspedes Nos visitan esta mañana musical por vez primera desde Huánuco, desde Puerto Inca Está presente en esta mañana musical ¿Cómo estás Aidee? Bienvenida a Taqui Perú Contentísima señor Rildo Rojas de estar en su programa Bueno, saludo a todos mis amigos de todo el Perú Estamos de aniversario este 30 de marzo O sea dentro de una semanita nada más Dentro de una semanita Bueno, les estamos esperando estarán pues los Chapis, Marisol y la magia del norte Frecia Linda, el dúo Ayacucho y Pierito Alarcón con mucho cariño para todos ustedes Qué bonito, la verdad, tienes un añito en la música, tienes tu primer CD, también ya tienes tu primer DVD Y bueno, los bomboncitos del Perú es tu marco musical Claro que sí, mi marco musical es los bomboncitos del Perú Y la chinita bonita para ustedes Y la chinita bonita Qué bien, ¿a qué teléfonos vos te tienen que llamar para que te contraten, para que te pidan tus discos? Mi número de contratos es 9839-63800 Tienes otro teléfono también, ¿no? El 965-30-6504 Hay otro, el 969-369-503 Los teléfonos están saliendo en pantalla Amigos, respalden pues al talento nacional nuestros amigos artistas Hay un tema que tiene una peculiaridad, ¿no? ¿Quién es el compositor? Diner Albornoz dice Yo quisiera que le lo presentes Por la hueva es, ¿qué es eso? Sí, es un tema pues muy gracioso Que a la gente gusta, ¿no? Es una frase muy criolla Por la hueva es Por las puras es Eso es encantable aquí a un amigo que trabaja en el Olímpico Se llama Octavio Él está por gusto aquí Bueno, entonces este Seguimos pues saludando a todos ustedes amigos Nosotros estamos en el mes de marzo Ya por despedir el verano Estamos contentos con la buena música del Perú Y bueno, antes de despedirte Aidea presenta este tema que dice Sin saber, me ilusioné Pero pues siempre saludando a todos los televidentes Que nos están viendo en esta mañana musical Bueno, muchísimas gracias a todos mis amigos del Perú Los espero en mi primer aniversario Muchísimas gracias Y nosotros de esta manera seguimos con Taki Perú, el canto del Perú Otra vez Otra vez ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tu estilo es Original Por eso ¡Me gusta así! ¡Ay, desesperes! ¡Tu chinita bonita! Bailando, bailando, bailando así Te conocí, me enamoré Sin saber, te di mi amor Te conocí, me enamoré Sin saber, cómo eras tú Tienes tus hijos Tienes tu mujer Y eres casado Aléjate de mí Tienes tus hijos Tienes tu hogar Y eres casado Olvídate de mí Hoy quiero que comprendas Que me cansé de ser la otra Ya no quiero ser tu amante Nunca más Nunca más, querido Chinita, ¿sabes? La madre de mis hijos se está enferma Pronto se morirá Pronto se morirá Y tú Tú serás la titular Te conocí, me enamoré Te conocí, me enamoré Sin saber, te di mi amor Tienes tus hijos Tienes tu mujer Y eres casado Aléjate de mí Tienes tus hijos Tienes tu hogar Y eres casado Olvídate de mí Aléjate, márchate Ya no quiero ser tu amante Encontraré otro amor Otro amor mejor que tú Aléjate, márchate Ya no quiero ser tu amante Encontraré otro amor Otro amor mejor que tú En la ciudad de las montañas blancas Guarazalcash Bailando está Mercedes Salazar Robles Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hey, ay Ay